Diana, muy buenas noches, un placer de saludarle, encantados sus órdenes. El placer es mío. A ver, hay varios panoramas. Durante toda la semana se han presentado propuestas dentro del legislativo para llegar al esperado adelanto de elecciones. Una propuesta era la que se presentó a mitad de semana de parte del presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García. Luego se estimó también la propuesta del congresista Jaime Quito y hoy se ha hecho lo mismo. Se ha pasado al archivo la propuesta del Ejecutivo para el adelanto de elecciones a 2023. ¿Todavía es una posibilidad, teniendo en cuenta que cada vez se acortan más los tiempos, llegar a un proceso de elecciones? Señor Jauregui. Bueno, la situación real, como usted lo señala, es que ahora mismo no tenemos ninguna alternativa concreta para producir un recorte del mandato constitucional de las autoridades legislativas y del Ejecutivo y que esto viabilice un adelanto de elecciones. La situación es cero. O sea, el estatus quo es cero, no se ha producido ninguna alternativa. Ya se había avanzado en algún momento con una primera votación que generaba un horizonte hacia el 2024, hacia el medio de abril del 2024. No obstante, hoy la situación es cero, no existe. Esto expresa claramente una situación en la cual hay una gran fractura, ¿no?, a nivel de las bancadas del Parlamento que hace muy difícil, hasta ahora ha sido imposible, lograr un acuerdo. Ahora, ciertamente es un Parlamento que está absolutamente desconectado de la ciudadanía, ¿no? Hay una claridad respecto a un alto nivel de insatisfacción ciudadana con el desempeño del Parlamento, niveles muy altos, casi alrededor del 90% de la ciudadanía tiene una absoluta desafección por la forma como el Parlamento funciona. Y además... Eso es novedosa, digamos que desde el 2016 en adelante, la dinámica entre el Parlamento y el Ejecutivo, esto que llamamos también el equilibrio de los poderes, en el Perú ha sido muy complicada, ¿no? Y por otro lado, a nivel del Poder Ejecutivo igual, ¿no? O sea, hay una enorme cantidad de ciudadanos que tienen una absoluta desafección por la forma como se viene, digamos, desarrollando. Es un escenario muy complicado. Claro. Ahora, creo que es importante señalar que no solamente es cuestión de que haya un adelanto de elecciones. Creo que hay dos aspectos que son fundamentales a considerar. Lo primero es que el adelanto de elecciones se dé dentro de unos plazos razonables para que los organismos electorales puedan hacer unas elecciones prolijas conforme manda la ley, se requiere un plazo de unos 270 días, ¿no? Esto es indispensable para poder realizar una elección que realmente canalice el conflicto político dentro de un marco democrático, ¿no? Dentro de un marco institucional. Eso es importante. Los plazos. Y en segundo lugar, creo que es muy importante además que hay algunas elecciones, sí, pero algunas condiciones de garantía por parte del poder político, del poder ejecutivo y sobre todo del Parlamento, de autonomía e independencia de los organismos electorales, ¿no? En el Perú, lamentablemente, en los últimos años, el Parlamento ha tenido acciones que han sido hostiles a la autonomía de los organismos electorales y también eso es importante. Y en estas condiciones en las que estamos, es preocupante la situación de cómo se va desarrollando. Ahora, estamos frente a un Congreso, doctor Jauregui, que ni siquiera ha sido capaz de llegar a concordar o por lo menos a concordar en qué momento se va a iniciar la siguiente legislatura porque se dejó dentro de comisión, falta todavía llevar al Pleno el hecho de que se llegue a la siguiente legislatura al 15 de febrero. Los tiempos son sumamente importantes y ya se habla de poner una nueva propuesta para llegar al adelanto de elecciones. Correcto. Digamos que, con los tiempos que se está ahora, podríamos tener, si hubiera voluntad política y un acuerdo, ¿no?, obtener una votación que pueda hacer, digamos, facilitar el recorte del mandato y el adelanto de elecciones en esta legislatura que todavía se proyecta hacia el 10 de febrero. Si hubiera voluntad política, esto se podría impulsar. Y podría ratificarse en la siguiente legislatura con lo que tendríamos un horizonte de elecciones generales para diciembre del 2023, ¿no?, que es un tiempo razonable. Pero el problema es cómo se logran los acuerdos políticos. Este es un parlamento que, a diferencia de lo que pasó en el año 2000, ¿no?, donde hubo un enorme cuestionamiento, protesta ciudadana, porque se descubrió el nivel de corrupción de la tiranía de los 90, se compuso con un nivel de corrupción sin precedentes en la historia, pero la protesta ciudadana forzó un acuerdo político. Hoy tenemos ya alrededor de 60 personas que han sido asesinadas, han perdido la vida, y sin embargo la representación no se inmuta, ¿no?, y tanto a nivel ejecutivo como legislativo, lo cual da cuenta de una dinámica que va abandonando sistemáticamente una lógica democrática, representativa, de equilibrio de poderes, ¿no? Se ha ido barriendo esto, y esto lamentablemente pisa en 2016, cuando se bloqueó completamente un gobierno constitucional como fue el del señor Kuczynski, que da inicio a esta fase de nuestra historia. Ahora... Verdaderamente es muy preocupante la dinámica que tenemos, ¿no? Pero de parte del legislativo ya sabemos que es muy complicado de que se llegue a un consenso, pero de parte del ejecutivo también lanzan propuestas como la que se presentó el día de hoy en el Congreso, a voz del ministro José Tello, cuando ya anteriormente una propuesta similar había sido rechazada. Estoy hablando de la propuesta del congresista Cabero y la misma propuesta de Hernando Guerra García, que eran, digamos, bastante parecidas. ¿Coincide usted, doctor, en qué son procedimientos que nos hacen un poco perder el tiempo cuando hay un objetivo, finalmente? Absolutamente. Es una dinámica en la cual el Parlamento no está siendo representativo. Hay un problema estructural para la forma como elegimos y el tamaño del Parlamento que decanta en esta lógica, ¿no? Pero a mí me parece que ciertamente es inconsistente en principio con el ordenamiento constitucional y en segundo lugar es inconsistente con la dinámica actual del país, la exigencia ciudadana en un adelanto de elecciones. Por ejemplo, plantear elecciones complementarias, un adelanto de elecciones complementarias, ¿no? El marco constitucional lo que establece es que cuando el presidente de la República, a través del primer ministro, hace cuestión de confianza y esta ley es negada en dos oportunidades, entonces se disuelve el Parlamento, queda solo la comisión permanente y se convoca a unas elecciones para completar el mandato. Pero ese es el caso de la disolución del Parlamento a través de un mecanismo constitucional. Pero esta situación es diferente. Acá lo que se busca es un acuerdo político para ir a un adelanto de elecciones generales a efecto de reconfigurar íntegramente el sistema de representación, tanto a nivel ejecutivo como legislativo. Doctor, entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Teniendo en cuenta que queda muy poco tiempo, estamos en medio de un conflicto en el que se cierran carreteras, hay enfrentamientos y hay un número bastante alto de víctimas. Yo creo que en una dinámica como la que estamos, con un Parlamento que es absolutamente irresponsable respecto de los pedidos ciudadanos, estoy hablando de responsabilidad en el sentido de rendición de cuentas y explicación de las decisiones que toma, creo que el activismo ciudadano, la sociedad civil debe tener un rol mucho más activo, una democracia no solamente se construye con elecciones limpias como el Perú ha tenido entre el 2000 y el 2021, el Perú ha tenido elecciones impecablemente limpias. Pero esa es la última fase de una democracia. Las democracias, el proceso democratizador se construye a partir de un activismo ciudadano permanente de vigilancia y participación y yo creo que todavía falta un mayor compromiso de diversos sectores de la sociedad civil, ojalá también la prensa para empezar a proponer y hacer una mayor vigilancia a efectos de que pueda viabilizarse un acuerdo. Importante entonces, doctor. Que tenga un horizonte de elecciones hacia el 2023. Importante entonces el activismo de parte de la vigilancia de la ciudadanía para que tomen cartas no solamente a nivel político, sino también estar atentos a todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, si es que finalmente se llega a acordar. Muchas gracias por participar.